Este año se lleva a cabo la edición 61º de World Press Photo 2018 en la CDMX, el concurso de fotoperiodismo anual más relevante a nivel internacional y que premia a aquellos fotógrafos que capturan de manera creativa e ingeniosa las imágenes más representativas de hechos actuales, las problemáticas y su impacto. 143 imágenes de fotógrafos de todo el mundo a través de 8 categorías. Categorías, temas contemporáneos, noticias generales, proyectos a largo plazo, deportes, naturaleza, gente, noticias de actualidad y por primera vez en su historia, se integra la categoría de medio ambiente, la cual documenta el impacto tanto positivo como negativo del ser humano en la naturaleza. Esta fue la foto ganadora de la categoría medio ambiente. Neil Aldridge, fue el fotógrafo de este joven rinoceronte blanco con los ojos vendados a punto de ser liberado en la naturaleza después de su traslado desde Sudáfrica para protegerlo de los cazadores furtivos. La imagen captada por el fotógrafo Neil Aldridge, ganador del primer premio de la categoría Environment Singles, muestra a un joven rinoceronte blanco drogado y con los ojos vendados a punto de ser liberado en la naturaleza en el delta de Locabango, Botsuana, el 21 de septiembre de 2017, después de su traslado desde Sudáfrica para protegerlo de los cazadores furtivos. Los trabajos ganadores se muestran cada año en 100 ciudades a lo largo de 44 países del globo terráqueo. Cuando es el turno de la Ciudad de México, muy pronto, la exhibición se llevará a cabo del 27 de julio al 23 de septiembre en el Museo Franz Mayer, ubicado en el centro de la CDMX como es costumbre. A pesar de que la selección final consta de 143 fotografías, el jurado recibió 73.044 materiales enviados por 4.000 fotógrafos de 125 países. Algunos galardonados porque no queremos, spoilearte, la exhibición El Premio Mayor se lo llevó el venezolano Ronaldo S. Chemit con el primer lugar en la categoría Noticias de Actualidad que documenta el momento justo en el que José Víctor Salazar Balza se incendia en medio de violentos enfrentamientos con la policía durante una protesta contra Maduro. El momento de esta fotografía fue captado en las protestas contra el régimen madurista en mayo de 2017. Foto, Ronaldo S. Chemit, la fotografía de Oliver Scar FF ganó el primer premio de la categoría de deportes. Su foto muestra a los miembros de equipos opositores, los Uppards y Donners, luchando por el balón durante el histórico y anual partido de fútbol royales Robeta y Denasborn, Derbyshire en Reino Unido, el 28 de febrero de 2017. Oliver Scar FF, el 28 de febrero de 2017. La fotógrafa Ami Vitale fue la ganadora del primer premio de la categoría de naturaleza. Un grupo de trabajadores alimentando elefantes bebés en el santuario Reteti Elephant, en el norte de Kenia. Ami Vitale, fotógrafa de National Geographic, capturó esta imagen el 11 de febrero de 2017. El fotógrafo Ivor Priquet fue el ganador del primer premio de la categoría de noticias. La foto muestra a Nadir Asís mientras observa a los trabajadores de la defensa civil iraquí sacando los cuerpos de su hermana y sobrina de su casa en la ciudad vieja, donde fueron asesinadas así como 9.000 civiles, por un ataque aéreo en Mosul, Irak. Ivor Priquet capturó es fotografía 16 de septiembre de 2017. Visita el Museo Franz Meyer para conocer el resto de la selección. El recinto se ubica en Avenida Hidalgo en la Colonia, centro de la Ciudad de México. Recuerda que podrás visitar la exposición del 27 de julio al 23 de septiembre y los horarios son estos. Lunes, cerrado martes a domingo, 10 a 5 horas. Costo de recuperación, 50 dólares y 25 dólares si eres profesor o estudiante. Podría interesarte, mueren 8 rinocerontes negros en un santuario en Kenia. Ahora se registra alerta en Chile por actividad del volcán Chillán David Bowies, la exposición virtual disponible en tu móvil Giorget Valentín y correctora de estilo.